¡Gracias por ver! Doctor en Historia, profesor, historiador, ya lo hemos dicho antes también, doctor Aneris Causa por la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna de México, muy vinculado con Latinoamérica, por supuesto, cronista oficial de Cuenca, que eso también es súper importante, y profesor Romero. Esa pregunta que nos estamos haciendo todos, y que se la ha hecho usted en este libro, es cómo es posible que España, el imperio español, se las apañara para hacer frente a algo tan inmenso como lo que tenía entre manos, y durante tanto tiempo, durante 300 años, y con tan pocos hombres, y tan pocos medios. Sí, la verdad es que fue una gesta, tal y como se define esa palabra, es decir, una aventura desconocida, como sucedía en aquellos tiempos, en un espacio en el que no se sabía bien cómo era el globo terrestre, cómo eran los espacios geográficos, cuál era la distancia de los mares o de los océanos, y aventurarse para llegar a ese lugar. Indiscutiblemente, había un objetivo común, que eran las especias, es decir, el deseo de riqueza, de conseguir esas especias, que por circunstancias del imperio otomano había cortado el camino primario, que era el Mediterráneo, y había que buscar nuevas rutas, y ahí vinieron estos aventureros, en base a algún conocimiento científico que les aportaron, y allí llegaron, y fíjate lo que se consiguió, la verdad. Hombre, se consiguió también gracias a los indígenas, me imagino. Sí, hay que entender, o yo he pretendido con este trabajo, pues, buscar una nueva revisión, digamos, de ese proceso de descubrimiento, más que de conquista, de colonización de aquellas tierras nuevas. Los indígenas, que indiscutiblemente, parte de esos indígenas tenían una cultura riquísima, vasta, como fueron los aztecas y también los incas, pero las circunstancias de dominio, de poder, de tener una autocracia, un poder autoritario sobre el resto de los aborígenes, de tantas otras comunidades aborígenes más minoritarias, hizo que la llegada de los españoles fuese también una salvación, una ayuda para ellos, en ese enfrentamiento que tenían ante la opresión de la dictadura de aztecas, en el caso mexicano, o de incas, en el caso peruano y colombiano, ¿no? Eso influyó mucho. Miguel, buenos días. ¿Qué piensa de...? Claro, es que ya Begoña ha llegado aquí, aunque ahora hablaremos de algunas... Pero puedes ir para atrás, ¿eh? No hay ningún problema. No, 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 si vamos a hablar de algunas figuras históricas, pero es que has tocado o has rozado algo que, bueno, que es muy candente y está muy de actualidad. ¿Qué piensas, Miguel, sobre ese revisionismo que se ha impuesto, por ejemplo, voces como el presidente mexicano, López Obrador, ¿no? Que habla, bueno, un poco menos que de genocidio. En fin, esas voces que ponen en duda la labor de la colonización. Si fue colonización, si fue descubrimiento, si fue conquista, ¿qué término utilizamos? Y termino. Y yo creo que también en esto es importante poner o comparar el papel español, por ejemplo, con lo que otros hicieron. Véase Inglaterra o véase Francia. ¿Qué opinión tiene de eso? Has tocado, y perdona que te tutela, has tocado el punto clave. Es decir, no es lo mismo colonizar que colonialismo. Es decir, la palabra colonialismo, que es la palabra que han usado y siguen usando en menor proporción países como Inglaterra o Estados Unidos. Recuerdo la doctrina panamericana del presidente Monroe. Es decir, cómo se entiende por parte de ellos ese colonialismo, esa posesión, ese dominio, esa explotación total, tanto económica como que se cabe social, de lo que fue colonizar por parte del Imperio Español en su momento. Es decir, el Imperio Español, por supuesto que se aprovechó de esas materias primas, de saber que era, pero también ayudó a que el idioma o a que la cultura hispana e europea llegase a esas gentes. Y desde luego las leyes que aplicaron la corona española, sin duda, fueron leyes que beneficiaban a las comunidades nativas, a los aborígenes. En ningún momento las leyes de Burgos iban contra ellos y eso se defendió a capa y espada. Por lo tanto, hay que diferenciarlo. Yo creo que lo que me acabas de decir es que es un problema de cultura. Es decir, hay que entender qué es lo que hizo cada uno de los países o de las comunidades sociales de aquel momento. Hay que estar y ponerse en la mentalidad de aquella situación, de aquellos siglos. No es la misma mentalidad que la que tenemos nosotros ahora. Es muy difícil ahora criticar o valorar algo que nosotros no llegamos a entender de la misma forma. Yo creo, y estoy en contacto con muchísimos países, que se hace muy poco en un congreso de letras hispanas con 25 países latinoamericanos, donde estaban representantes de cada uno de ellos, y todos aplauden, valoran. Esa madre patria que es verdad que a lo mejor ese concepto se ha podido perder, pero ellos siguen, esta gente sigue entendiendo de esa manera, porque creen que les ayudamos y que hicimos lo que ahora es la definición de globalización de un mundo como el que tenemos, pero que en aquel momento se hizo un avance tremendo que les benefició en todos los sentidos. Claro, que por esa situación habría que saber cómo era el hombre, y usted lo deja muy claro en el libro, cómo era el hombre del siglo XV, cómo era el español del siglo XV. Esa es la mentalidad que hay que saber valorar, que no es fácil, hay que ponernos en aquel lugar, es muy difícil ponerse en un lugar en el que tú no has estado y con unos siglos promedio. Pero indiscutiblemente si tienes una capacidad cultural suficiente, básica, con ser básica es más que suficiente para entender cuál fue el proceso que los españoles llevaron allí. Indiscutiblemente, se hicieron cosas mal. Yo no voy a defender esas cosas mal que se hicieron porque se hicieron, pero hubo muchas cosas positivas que yo creo que son lo que ahora entienden gran parte de esos países, por lo menos a mí me lo transmiten. Nos da en el libro también toda una visión de algunos de los caballeros de la conquista, de muchos de ellos, y claro, a lo mejor cogiendo uno, en este caso, no sé si por ejemplo, si quiere cambiar de ejemplo lo hacemos, si cogemos a Alonso de Ojeda, por ejemplo, que aprovechamos que es de Cuenca, que eso también cuenta, y además suma. Pues sería la versión más auténtica del héroe renacentista, para que nos... Sí, cuente. Perdona, y perdona que te corte, yo creo que sí, que es el prototipo del hombre renacentista. Has elegido, y perdona no porque sea paisano, has elegido la persona yo creo que sintetiza en sí mismo lo que es el ideal del caballero español o el caballero europeo que llega a las Américas, que llega al Nuevo Mundo, a esas tierras nuevas. Él en sí mismo representaba, pues, el ideal de caballero, con todo lo que supone valores, y luego también lo que él quiso hacer allí o quiso apoyar o ayudar allí, y participó en numerosas expediciones con varios de los grandes conocedores o descubridores de aquellas tierras. Pero, por ejemplo, yo también colocaría ahí a Gonzalo Guerrero, un personaje semi-desconocido, que para ellos, para México, ya hemos sacado el presidente mexicano, simboliza el prototipo del mestizaje mexicano, es decir, un español que llega, se mezcla con los indios por las circunstancias que le ocurren, y al final no quiere volver con los españoles, sino que él mismo... Se convierte en parte de ellos. Exactamente. Este es el renegado, ¿no? Este es el que cuenta en el libro que era bebedor de agua salada desde su niñez. Exactamente. Sí, sí. Hay muchos... No podemos poner, por ejemplo, el prototipo a López Aguirre, porque, bueno, a López Aguirre, que ha sido versionado en libros y en películas, ese español que se revela contra la corona y que quiere él hacer por sí mismo su propio imperio. Bueno, es la casuística... Es un estremón, es un estremón, sí. Claro, de una distancia tan tremenda, de que cada noticia de la corona, cuando tenía que llegar a aquellas tierras, pasaban meses, y en esos meses podía haber habido cambios de todo tipo, ¿no? Entonces, son circunstancias muy interesantes, la de cada uno de ellos. Estoy cortando a alguien, no sé si es JF o... No, yo quería preguntarle, porque han salido algunos nombres, pero y las mujeres. Y el papel, hay mujeres también. Sí, porque el libro es así, ¿eh? Caballeros de Conquista y mujeres de armas tomar. Y mujeres de armas tomar. Por eso, por eso, por eso. Yo creo que esa parte de las mujeres es lo que le da también a este libro, o a este proyecto, perdón, creo que es falsa humildad, pero vamos, ese toque diferente, ¿no? Es decir, tratar el tema de las mujeres. ¿Por qué? Porque sí, que se han sido versionadas. Inés de la alma mía, que os voy a decir, que no conozca todo el mundo esa faceta de esta mujer, pero es que hay otras tantas mujeres que fueron determinantes, determinantes como Aldoza de Villalobos, o Inés Muñoz de Rivera, o Béacir Bermúdez, la llamada La Bermuda. Mujeres que tuvieron una importancia vital, porque acompañando a varones y a veces viudas o solas, demostraron su capacidad, su valentía, su arrojo y su decisión en momentos determinantes, fundando ciudades, fundando conventos y siendo parte fundamental de aquel desarrollo cultural que se inicia en el siglo XVI y que fue tan fundamental para la actualidad en los países latinoamericanos, sin duda. Explica muy bien el profesor cómo eran aquellos hombres de aquella época, hombres que venían de una reconquista y hombres que venían de pertenecer a los tercios. O sea, eran unos hombres muy hechos para adelante, pero también con una profunda religiosidad. Sí, indiscutiblemente el tema de la espiritualidad está muy marcado en el siglo XV y siglo XVI. Es decir, ese tipo de caballero, caballero en el que la espiritualidad, es decir, el sentimiento religioso, les hacía decidir en gran parte de sus actuaciones hombres rudos formados en la batalla, como es el caso de los tercios, en un momento determinante, que creen que donde van, pues van a necesitar todos esos conocimientos. Pero fíjate que estamos hablando que un porcentaje de un 60% o 70% de aquellos grandes descubridores o grandes conquistadores eran de lugares de tierra adentro. Es decir, no tocaban ni mar. Por lo tanto, aventurarse en algo tan desconocido como es el mar, en este caso el océano, sin conocimientos marinos, eso es un acervimiento que no seríamos capaces muchos de nosotros de afrontarlo en el siglo XXI con todos los adelantos científicos que conocemos. Por lo tanto, les doy ese plus todavía mayor de ese valor, ese rojo, esa decisión, esa valentía. No vamos a valorar que si algunos de ellos eran gente de mal vivir o gente que había salido de las cárceles o de gente que... Hablo de los, digamos, de un poco los pioneros, los cabecillas de cada uno de los muchos proyectos que allí se llevaron a cabo. ¿La expansión española fue un trabajo de equipo o era más uno es Messi y va a lo suyo y el otro es Ronaldo y también va a lo suyo? Bueno, en aquella época yo creo que por lo que uno ha estudiado había un plus de individualidad, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando ven las dificultades, ven los inconvenientes que se encuentran en tierras muy desconocidas, donde la selva para ellos no era nada, grato en esto que pasaba en lo que era la aventura marina, esta gente consideraron que había que juntarse, había que sumar el esfuerzo y luego venía ya el orgullo de cada uno por ser quién es el que primero posa en su pie, quién es el que primero da nombre a la ciudad. Indiscutiblemente era necesario la labor colectiva, porque sin labor colectiva no se puede afrontar una aventura de esas características con todos los inconvenientes y dificultades que iban a encontrarse. Y en este contexto, digamos que, bueno, de coraje de mucha gente, pero claro, había que ponerlo en los medios, ahí el papel de los reyes católicos es clave, entiendo, más que el de Carlos V o al mismo nivel. Es clave, es clave. Es decir, la corona, ya no solo a los propios reyes que tenían que estar más o menos convencidos, sino de sus asesores o consejeros que tenían, vieron en esta aventura, en esta gesta americana de Abidón, pues una proyección económica, esencialmente, pero también de defensa de la cristiandad, lo que ellos llamaron, pues eso, el ideal cristiano, que haría que, valorando el imperio, como fue el de Carlos I, o la monarquía cristiana universal, como fue la de Felipe II, y no, indiscutiblemente, la labor de los reyes fue fundamental. Era necesario afrontarlo de esa manera, es decir, si cabe el concepto de cristiandad, o que no se debía de perder de vista lo que se buscaba que eran las especias, o tampoco ese simple hecho de que la tierra de nadie, porque buscaban lugares, España, Europa, estaba masificada, había pobreza, había necesidad de buscar esa tierra de nadie para ocuparla y también poder enriquecerse, o por lo menos hacer de sí mismo tu linaje, o yo que sé, nunca se trató de crear un espacio en ultramar, sino yo creo que era la expansión de la propia España, eso es lo que yo creo que significa el término de colonizar. Fue una inmigración, realmente, casi. Claro, hubo empresarios, hubo avestureros, hubo guerreros, hubo mercaderes, hubo frailes, ya la ambición del proyecto y sus fines, pues bueno, se movía por muchos ideales, pero, repito, el ideal de cristiandad que manifestaron todos los reyes de aquella primera etapa del Estado moderno, reyes católicos, Carlos I y Felipe II, fue clave para entender este proyecto de la manera que se entendió. Yo no sé si son... Carlos V fue un incomprendido, profesor. Sí, bueno, Carlos V, nosotros los historiadores, o los que por lo menos trabajamos el tema de la historia desde la profundidad científica, entendemos que fue más incomprendido que comprendido. Es decir, es un monarca que llega con muchos problemas porque desconoce la, digamos, la idiosincrasia española, porque él se ha educado de niño en otro país, en Europa, en los Países Bajos, y tiene que permitir que los asesores que él trae y los que va a tener aquí, pues sean los que le dirijan un poco en su forma de gobernar o en su gobierno. Y al final ese hombre no llegó nunca a entender la personalidad hispana, ¿no? Y yo creo que se dejó mucho de llevar por esa gente que tuvo a su lado que en muchos casos le ayudaron y en otros muchos casos le fueron más inconveniente que ayuda. Bueno, Felipe II fue otra historia porque ya es un rey natural y formado y que conoce perfectamente el carácter hispano en su forma actual y se nota ese cambio. Se nota de Carlos I a Felipe II se nota tremendamente en todo. Incluso en esas leyes que se expanden, aquellas que defendía Fraga Palomé de las Casas o aquellas que generaron luego conflictos internos entre los propios españoles y los criollos que iban naciendo allí en aquellas tierras. Digo que es que has citado a Begoña, bueno, y Miguel, por supuesto, a Carlos V o Carlos I y hace poco estuve por Yuste y la verdad es que es impresionante cómo el hombre más poderoso de la Tierra entonces se retiró a aquel lugar, a aquel rinconcito y me sorprendió, me sobrecogió mucho, Miguel, la profunda espiritualidad, la profunda convicción religiosa, es decir, su aposento, su cama, daba directamente al altar, es decir, de hecho eso sí se puede ver, así vas ahora al monasterio de Yuste y lo ves, cómo su cama daba directamente al sagrario, al altar mayor de la iglesia porque quería, vamos, no quería perder la presencia, es decir, un poco como el personaje más poderoso de la Tierra en ese momento se fue a ese rincón del mundo a olvidarse ya de todo y un poco lo que le atormentaba esa vida espiritual y esa religiosidad tan honda y tan profunda que él tenía. Pues yo creo que está dando con las claves el por qué él se retira. Sufrió muchísimo, yo creo que ese personaje, como tú dices, el hombre más importante del mundo en un momento determinado, pero con todas las circunstancias añadidas propias de su condición como ser humano y de su formación y de lo que tuvo que soportar, yo creo que eso le marcó muchísimo y le hizo generar esa necesidad, esa necesidad de decir, huyo de todo lo que me ha estado carcomiendo a lo largo de mi vida, he procurado ser rey o ser un buen rey, pero he sufrido muchísimo y me voy tranquilamente a un lugar donde me voy a dedicar a esa espiritualidad, a esa reflexión, a ese morir despacio, yo creo que es una condición propia de lo que este personaje a lo largo de su vida tuvo que soportar y bueno, pues eso también sería que lo han estudiado o han hecho ediciones importantes, pero quizá ahondar un poquito más en esa parte psicológica de cómo un personaje que es el más importante del mundo llega a esa situación de retiro en un lugar olvidado casi que se hace importante a raíz de estar él allí y dedicar sus últimos días pues a eso a reflexionar y a rezar y a pensar lo que hizo bien y lo que hizo mal. Pues profesor Miguel Romero Saiz ha sido un placer leerle y un placer tenerle aquí en Más de Uno. Muchísimas gracias por permitirme tener esta ocasión este privilegio y agradecido de corazón. Más agradecidos nosotros, más agradecidos. Me necesiten me tendrán. Gracias, gracias profesor. Un abrazo grande. Y gracias por ese gran programa que hace usted. Muchas gracias profesor. Hasta pronto.